¿Leíste mi mail? ¿Qué mail? Te mandé un mail hace un par de semanas. ¿Hace un par de semanas? Pero, ¿cuál exactamente? Pues el único que te he mandado. De verdad, el único que me has mandado en dos años, sí. Pues sí, lo he recibido, pero no lo he leído. ¿Todavía estás enfadada conmigo? ¿Qué mierda de pregunta es esa? ¿A qué juegas? O sea, ¿qué estabas haciendo ahí? Que me estabas mirando la boda como un buitre, golfo, aguilucho. Un mochuelo de mierda. ¡Qué pollas! Estoy con Dani. ¿Qué Dani? ¿Qué Dani? Tu hermano no va a ser tu vecino. Tu hermano. Estoy con él. Estoy saliendo con él. Me hace súper feliz. Y yo creo que a él yo también. ¿Por eso le llamas Bolita? Pues sí, le llamo Bolita. Y Potillo. Se supone que te lo iba a contar él, pero como eres su hermano y te quiere, pues le da miedo perderte. Ni se te ocurra decirle nada, ¿eh? Perdón, perdón. Ahora será tu novio, pero primero es mi hermano. Le voy a felicitar como mínimo. No. Disimula. Que siempre se te ha dado muy bien. José Ramón.